Poner bohon, una voz grita. Unamos nuestra voz a la voz de la Iglesia, que a través de la lenguaje de la sol, en este inmenso desierto, grita a Dios, para alabar, vencerlo, glorificarlo, adorarlo, darle gracias y suplicar por nuestras necesidades y las de tantos hermanos nuestros. Shalom, benedores, paz y vida. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Gracias. 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 Tú que eres la plenitud de la verdad y la gracia Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Tú que te has hecho pobre para enriquecernos Cristo, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros El Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén El sueño al mano de la noche A su descanso nos convida Guárdanos tú, Señor de suerte Que despertemos a la vida Tu amor nos guía y nos reprende Y por nosotros se desvela Del enemigo nos defiende Y mientras dormimos nos vela Te ofrecemos humildemente Dolor, trabajo y alegría Nuestra pregaria valbuciente Gracias, Señor, por este día Recibe, Padre, la alabanza Del corazón que en ti confía Y alimenta nuestra esperanza De amanecer a tu gran día Gloria a Dios, Padre, que nos hizo Gloria a Dios, Hijo, Salvador Gloria al Espíritu Divino Tres personas y un solo Dios Amén Sé tu Señor la roca de mi refugio Un baluarte donde me salve A ti, Señor, me acojo No quedé yo nunca defraudado Tú que eres justo, ponme a salvo Inclina tu oído hacia mí Ven a prisa a librarme Sé la roca de mi refugio Un baluarte donde me salve Tú que eres mi roca y mi baluarte Por tu nombre, dirígeme y guíame Sácame de la red que me ha entendido Porque tú eres mi amparo En tus manos encomiendo mi espíritu Tú, el Dios real, me librarás Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Sé tu Señor la roca de mi refugio Un baluarte donde me salve Desde lo hondo a ti grito, Señor Señor, escucha mi voz Estén tus oídos atentos A la voz de mi súplica Si llevas cuenta de los delitos, Señor ¿Quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón Y así infundes respeto Mi alma espera en el Señor Espera en su palabra Mi alma aguarda al Señor Más que el centinela la aurora Aguarde Israel al Señor Como el centinela la aurora Porque del Señor viene la misericordia La redención copiosa Y el redimirá Israel de todos sus delitos Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Desde lo hondo a ti grito, Señor No lleguéis a pecar Que la puesta del sol no sorprenda en vuestro enojo No dejéis lugar al diablo En tus manos, Señor Encomiendo mi espíritu En tus manos, Señor Encomiendo mi espíritu Tú, el Dios leal, nos librarás Te encomiendo mi espíritu Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo En tus manos, Señor Encomiendo mi espíritu Sálvanos, Señor, despiertos Protégenos mientras dormimos Para que velemos con Cristo Y descansemos en paz Ahora, Señor, según tu promesa Puedes dejar a tu siervo irse en paz Porque mis ojos han visto a tu Salvador A quien has presentado ante todos los pueblos Luz para alumbrar a las naciones Y gloria de tu pueblo Israel Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Sálvanos, Señor, despiertos Protégenos mientras dormimos Para que velemos con Cristo Y descansemos en paz Oremos Señor Jesucristo, tú que eres manso y humilde de corazón Ofreces a los que vienen a ti Un yugo llevadero y una carga ligera Dígnate, pues, aceptar los deseos y las acciones del día que hemos terminado Que podamos descansar durante la noche Para que así, renovado nuestro cuerpo y nuestro espíritu Perseveremos constantes en tu servicio Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén El Señor Todopoderoso Nos conceda una noche tranquila Y una santa muerte Amén Madre del Redentor Virgen fecunda Puerta del cielo siempre abierta Estrella del mar Ven a librar a tu pueblo que tropieza Y se quiere levantar Ante la admiración de cielo y tierra Engendraste a tu santo creador Y permanece siempre bien Recibe el saludo del ángel Gabriel Y ten piedad de nosotros, pecadores Amén Amén